Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo una rutina de abdominales súper intensa en tan solo 15 minutos. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste, porque estoy subiendo rutinas todas las semanas, entonces es fundamental que estés suscripto. Así te avisa cada vez que yo subo un video, no te olvides de prender la campanita de notificaciones así te salta el alerta y podés hacer esta rutina apenas sale. Si el video te gustó, no te olvides de ponerle like porque realmente le ayuda a mi canal y no te olvides de comentarme abajo la rutina que querés ver la semana que viene porque acuérdate que yo estoy subiendo rutinas todas las semanas y tenemos de ahí un visitante que no sé si me vas a dejar hacer la clase, pero bueno, espero que sí. Te voy a contar de qué se trata esta rutina, es muy parecida a las que hicimos todas las semanas, son dos circuitos con tres ejercicios cada circuito y cada ejercicio se va a hacer en 30 segundos. Bien, lo que va a cambiar de las rutinas es que en vez de descansar un minuto vamos a descansar 30 segundos. Casi me olvido, si no entraste en calor antes de este video te dejo por acá arriba en entrar en calor, vas, la haces y después volvés acá a entrenar conmigo porque va a estar muy bueno en el entrenamiento. Bien, antes de explicarte los ejercicios te voy a decir qué es lo que vas a necesitar para este entrenamiento, un almohadón, cualquiera que tengas en casa, que sea fácil de agarrar, todo que sea más o menos de ese tamaño, no importa el que más te guste, esa es tu elección y una colchoneta. ¿Qué pasa si no tengo colchoneta? No pasa nada, agarro una toalla y la doblo en varias partes, podés agarrar hasta dos toallas si querés, son muy finitas y las pones como si fuera una colchoneta. Ya tenés tu colchoneta casera en casa, no necesitas salir a comprar, así que no te hagas problemas. Bien, ejercicio 1, vamos a trabajar bien el abdomen, lo que vas a hacer es con el almohadón, te vas a arrodillar sobre la colchoneta, vas a llevar el almohadón a un costado y vas a girar a un lado y al otro. Acordate de girar desde el torso, no hagas cosas raras con los brazos, sino que mantenete derechita, girás el torso y al otro lado girás, a un lado y al otro. En todo momento el abdomen tiene que estar bien contraído, para que trabaje bien, y el ombligo hacia adentro, hacia donde está la columna para cuidar todo lo que es la zona del core y también la espalda, así que mantenete bien derechito, no te encorves, si voy a parar de costado así me ves bien, vas a un lado y cambias al otro. Nada de hacer cosas así que se me bajen, no subas demasiado los brazos, tampoco que se caigan, siempre la altura del brazo es la altura del hombro, hombro, brazo, si bien esa es la altura correcta, vas a un lado y al otro. Ejercicio número 2, no vas a necesitar el almohadón, lo podés dejar ahí si querés. Lo que vamos a hacer es, posición de plancha, pierna a un lado, cierro y al otro lado, a un lado y al otro. Fuerza ese abdomen, tengo que mantenerme en posición de plancha. ¿Cómo es la correcta posición de plancha? No quiebro la cintura, tampoco subo demasiado la cola, van a ver que esta parte de mi espalda está un poco redondeada y eso está bien, porque estoy cuidando la postura. De esta manera mantengo todo el cuerpo estable y no me lastimo. Obviamente que cuando muevo un poquito la cola tiene que quedar en el lugar, no se va yendo para arriba cada vez, no, me mantengo ahí y 30 segundos ahí. ¡Excelente! Ejercicio número 3, lo que vas a hacer es, estiro todo el cuerpo, almohadón hacia atrás y levanto el torso con el almohadón, los abdominales en L. Bien, atrás y arriba, atrás y arriba, es cuando subo, me pongo bien derechita. ¿Ven? Tengo que estar, es una L perfecta. Así que me siento sobre los isquiones, los isquiones son los cuecitos que están acá abajo de la cola, así tengo que sentirlos en el piso y estirarme bien arriba como si tuviera un hilito que me tiraba arriba. Y último ejercicio, nos quedamos ahí, posición, levantamos las piernas, giramos a un lado y al otro, a un lado y al otro. Este ejercicio va a doler todo, trato de mantener, la postura es como una me corta y giro a un lado y al otro. Si, no lo puedo hacer porque soy un super principiante y nunca hice esto, apoyo, ¿sí? Apoyo los talones, ¿ven? Mis pies ahí y giro a un lado y al otro, a un lado y al otro. Avanzados, me levantan las piernas. Bien, vamos a comenzar con el primer circuito. Bien, ya puse el cronómetro, si estamos en warm-up, me voy a poner en mis puestos porque ya arranca, voy a un lado, cambio y al otro. Fuerza ese abdomen, acordate de meter la panza, no te olvides. Meto, giro bien el torso, fuerzas a brazos. Meto la panza, dale, no te olvides, eso no tenés que olvidar, fundamental. Sigo. Eso, bien, te vas a posición de plancha, ahí abrís a un lado y al otro, ¿sí? A un lado y al otro. También contraigo el abdomen. Acordate que no se caiga la cola, no subas la cola tampoco demasiado, mantenete toda derechita en línea. Sigo, ¿qué fue tampoco? Bien, te acostás, almohada hacia atrás y eso. Bien, me pongo bien derecha cuando subo, o derecho porque todos los chicos pueden participar de este entrenamiento. Eso. Acordate, te alargo arriba y bajo. Te alargo y bajo. Eso, saco. Sigo. Bien, ahí como estás, subís las piernas, girás el torso a un lado y al otro, a un lado y al otro, fuerza. Sí, no te sale como desapoyar las piernas, acordate de girar bien el torso, va. Dale, que falta muy poquito. Por eso, ya tomes. Sí. Bien, 30 segundos de descanso, tomen agua si quieren. ¿Cómo fue? ¿Ya sienten el fuego? Bueno, esta es la primera. Es tranquila. Ahora van a decir, Cori, esto es una papa. Sí, obvio, parece una papa, pero ahora van a ver cuando es la segunda y cuando es la tercera, se mueve, ¿sí? Bien, se termina ya. Tenemos que repetir todo de nuevo. Le voy a dar start, no van a tardar mucho para descansar, ¿sí? Porque hay que incendiar esta zona, así que no vamos a descansar mucho. Me preparo ya con el apuadón. Ahí. Y voy a un lado y al otro. A un lado y al otro, que se incendie el abdomen. Vamos. Mete la panza, acordate. En otros países se dice la barriga, porque yo sé que me ven de todo el mundo. Así que sí. Mete el abdomen para adentro. Vamos. Vamos. Fuerza. Fuerza, que queda pititísimo. Bien. Te vas a ir abajo, ahí de plancha. Uy, ya me he olvidado. A un lado y al otro. Baja. Sigo, 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 sigo. Que no se caiga esa cola. Tampoco me la subas demasiado, ¿sí? Tiene que estar todo alineado, acordate. Fuerza. Vamos, fuerza con el abdomen. Bien. Te acostás en la colchoneta, almohadona central y abdominales en él. Me estiro bien arriba cuando subo. Bajo. Relacionando un poco la espalda. Pero bien arriba, ¿sí? Sentí como llegan los izquierdos al piso. Eso. Sigo, que falta poco. Bien. Te vas a quedar arriba y girás. Si se hizo principiante, aguas. Pertalones. Y si no, fuerza ahí. Uy, ya se sienten. Ya se sienten los abdominales incendiados. No sé ustedes, pero yo sí. Sigo. Dale que pertene un poquito. Muy bien, ¿eh? Hasta muy poco. Sigo. Sí. Bien. ¡Buf! Bien. Espero que estén sintiendo fuego en esa área porque si no, la verdad, no sé, no tienen de acero los abdominales. Bueno, bien. ¿Cómo va a echar tu abdomen? Tienen que estar siempre, acuérdense, bien contraídos en todo momento. Pónganlo duro, ¿sí? No estén ahí. Si no, que pónganlo bien duro. De esta manera trabaja. Más contraían el abdomen y se acostumbran a esa contracción. Van a estar más derechos mientras hacen los ejercicios, otros ejercicios, mientras caminan, mientras hacen las cosas diarias. Así que por eso es tan importante que contraigan el abdomen en todo momento. Vamos a darle start. ¿Sí? Es que estoy casi un poquito más de descanso. Y vamos a comenzar con el último circuito. ¡Pah! La última repetición del circuito. Sigo, porque falta un circuito más. Así que incendio esos abdominales. Traten de exhalar cuando van a un costado. Inhalen en el recorrido. A ver que ahora nos vamos a plancha, ¿eh? Fuerza, fuerza, fuerza esos hombros. Bien. Te vas ahí a plancha. Abrís a un lado y al otro, ¿sí? Eso. Fuerza. Esos abdominales. ¿Saben que falta muy poquito? Te lo digo yo, dale. Fuerza. Bien. Te vas a costar al modo de atrás y él, ¿sí? Me estiró bien arriba. Eso. Sigo. Eso. Exhala de arriba. Y no. Y no las volvés. Bien. Bien. Último. Quieras el toro a un lado y al otro. Agastados. Despego el talón de un piso. Y sigo. Y sigo. Se me vuelve al tomador a un lado y al otro. Ya quema, 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 quema. Fuerza sus hombros. Bien. 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 Bien, 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 bien. Tenemos 30 segundos para alcanzar. Yo no les voy a explicar la segunda parte del entrenamiento. Es circuito 2. Es un poquito más heavy, ¿sí? Pero bueno. Nada que no puedan hacer. No sé si ya hicieron todo esto. La segunda parte lo van a poder hacer. Bien. En primer ejercicio vamos a hacer plancha otra vez. Posición de plancha, pero ahora cruzo rodillas, ¿sí? Llego una rodilla a un lado y la otra al otro lado, ¿sí? Uno y una. Lo ideal es que el ritmo sea este, ¿sí? Ahí. Girando en todo momento, contrayendo bien el abdomen, como les dije. Y llevo a un lado y al otro. Bien. Es muy común que en este ejercicio suban la cola y hagan algo así. O que hagan esto. Esto no es lo que hay que hacer, sino que cruzo rodillas ahí manteniendo 30 segundos. En ejercicio 2 vamos a usar el almohadón. Ahora lo vamos a agarrar hacia el almohadón, ¿sí? Y lo vamos a llevar atrás. Cuando venimos con las piernas, lo depositamos en las piernas. Los brazos vuelven. Y vuelven las piernas. Y lo volvemos a agarrar. Ahí. Vuelven siempre flexionando porque si estiro las piernas se me va a caer el almohadón. Así que vuelvo flexionando. Cuando vuelvo y llevo el almohadón hacia atrás, las piernas se estiran. ¿Sí? Solo quedan flexionadas las piernas cuando sostengo el almohadón. Ese es el ejercicio número 2. Vamos a hacer plancha con antebrazos. ¿Sí? Ahí, 30 segundos, llevo un brazo adelante y el otro. ¿Sí? Si no me sale, porque puede ser que sea un poco difícil despegar un brazo del otro, me quedo en plancha con antebrazos ahí. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Si no me sale, despegar uno del otro y los avanzados se hacen ahí. Los que no son avanzados se quedan ahí haciendo 30 segundos de plancha. Créanme, lo van a sentir. Y último ejercicio. Vamos, de nuevo abdominales. Piernas a 90 grados, las mantengo ahí a 90 grados. Brazos atrás de la nuca. Abro bien los codos, ¿sí? Abdominales cortitos ahí. ¿Sí? Ahí, 30 segundos. Bien. Clave, que no se me vayan cerrando los codos, ¿sí? Mantengo los codos apuntando hacia afuera, bien abiertos. ¿Por qué? Porque de esta manera el pecho está bien abierto y trabaja bien todo lo de la zona del core. Todo lo que es abdominales. Si yo voy cerrando, me voy achicando todo. Se empieza a encorvar toda la espalda y no estamos haciendo una buena postura. Así que siempre que hagan abdominales, procuren mantener los brazos bien abiertos, ¿sí? Todo tiene que estar, el pecho tiene que estar en expansión ahí. Bien. Vamos a comenzar. Bien. Ahí le puse a estar. Así que se preparan. Vamos a posición de plancha. Me preparo ahí. Y ya. Bien. Cruzo y cruzo 30 segundos. Mantengo el torso bien derecho, que la cola quede en el mismo lugar, que no suba ni baje, ¿sí? Tiene que estar alineado con el cuerpo. Así que sigo. Cruzo y cruzo. 8 y 1. Vamos. Trabaja ese abdomen. Está que jajate mucho. Bienísimo. Bien. Te vas a contar. Agarras en los nadones, te acordás como para agarrar. Ahí. Abajo. Y atrás. Sigo. Fuerza hacia el abdomen. Bien. Que no se caiga el almohador, si lo tengo que sustituir bien. Aparte de. Bien. Dejaste el almohador, plancha. Uno adelante y al otro lado. Bien. Este circuito es el peor. Sigo. Contra el abdomen. No te olvides. Veo a un lado y al otro. Dale, que estás un poquito. Puedes hacia el abdomen. Sigo, sigo, sigo. Dale que falta un poco. Bien. Arriba. Bien, pasos los desplagrados. Manos atrás de la nuca. Y cortitos. Que se mantenga el pecho de la expansión. No me cierres los codos. Sigo, que falta un poco. Bien. Bien. Sí. Sí. Acá, en este gimnasio está saliendo humo. Humo de mi panza. Humo de mi abdomen. Así que espero que en tu, en el living de tu casa o en tu cuarto, esté pasando lo mismo. ¿Sí? Ay, chicos. Estírense un poquitito si quieren. Porque está todo el abdomen ahí. Bien. No tenemos mucho descanso. Así es la idea de este entrenamiento de hoy que hice con menos descanso para que se activen muchísimo más los abdominales. Así que, te vamos a dar start de nuevo. Porque ya te terminaron los 30 segundos. Y te vas a posicionar. Y te vas a posicionar. Porque te viene. Plancha con rodillas cruzadas. Dale. Fuerzas de abdomen. ¿Ustedes querían abdominales? Bueno. Me subestimaron porque acá lo tienen. Sigo. Dale, que falta muy poco. Activa bien ese abdomen. Dale, que falta un poco. Bien. Te vas a ir. Con el almohadón hacia atrás. Sostenes. Atrás. Y tiras las piernas. Vamos. Tiro cuando llevo el almohadón con los brazos. Acordate. Fuerzas de abdomen. Fuerza. Dale, que falta un poco. Bien. Hace el almohadón. Hace el almohadón y plancha con los de brazos. Uno y uno. Y vamos, vamos, vamos. Que la que tiene presiones acá soy yo. Que no tiene que morirse en el medio del entrenamiento. Pasa poner la placa. Chao. Nadie hace la rutina. Así que acá, el problema lo tengo yo. Digo, fuerzas al lado. ¿Vos? Bien. Hacia atrás. No voy a estar al lado de las piernas. Vamos a entrar en la nuca. Esos codos bien abiertos. Y nos vamos a dar cortitos ahí. Fuerzas. 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 Que no se le haga la pierna, Javier, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, necesito un abdomen nuevo, por favor! Queda uno más Uno más y terminamos 45 minutos Y entonces, ya Vamos a tirar un poquito el abdomen Bien, chiquisita, tirar un poquito el abdomen Ahí Y vuelven Bien Bien, última repetición Ya le di start al cronómetro No vale descansar demasiado Así que cuando arranque Vamos con las rodillas cruzadas Y terminamos este entrenamiento de la hostia Bien Voy, cruzo Fuerza hacia abdomen, dale Dale que ya va acá, si lo tenés Vamos por el 95% de la clase Queda muy poquito, ¿eh? Si llegaste hasta acá Lo tenés que terminar Así que sigo Aunque no den más esos abdominales Bien Atrás Agarrás el almohadón Hacia atrás Llevo a las piernas Cuando vuelven las piernas Estiran Acordate Estiran Cuando no tengo el almohadón Sigo 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 Bien Posición de plancha Dale que es la última plancha Sigo 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 Vamos Fuerza que es la última Vamos a mirar esa levantadora ¿Sí? Ahí Vamos atrás de la nuca Bien Abro bien esos codos Que no sé si Aprendale Dale que ya lo tenés La 29,8 Sigo 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 Una pierna Que me levante de acá Bien Lo hiciste Excelente Bueno No fue tanto 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 Se sube un poco al final Obvio Porque ya El abdomen está Que no da mal Lo incendiamos todo Pero bueno Te felicito Lo logramos Juntas El abdomen Se tiene que ver ya Así ¿Sí? On fire Con mucho juego Bien Te felicito Me voy a despedir Gracias por haber visto este video No te olvides de ponerle me gusta Si te gustó Y contame abajo Que rutina querés ver la próxima No se olviden de seguirme en Instagram Que ahí también tienen un montón de rutinas Y podés combinar más de YouTube con de Instagram Así que es una buena opción para hacer rutinas en casa Bueno miren Antes de seguirme Quiero decirles que ya casi somos 50 mil suscriptores en el canal Así que si no estás suscripto anda a hacerlo Porque voy a hacer un mega sorteo con todos los suscriptores del canal Así que anda ya y apete al botón y suscríbete Les mando un beso enorme Gracias por haber visto este video Y gracias por ver todos mis videos de entrenamiento Realmente siento que están siempre ahí Evangándome en todo Así que no quería más que agradecerles Les mando un besote enorme Y nos vemos la próxima semana para entrenar Chau chines